Este es el comienzo de la etapa, el bosque este es espectacular, se acabó lo bueno, más de hora y media subiendo, no es nada comparado con lo que queda por delante, nos queda una buena caminata, la verdad es que estoy cansado ya. 8 de la mañana, salida de Mansilla de las Mulas, 18 kilómetros y medio hasta León, una etapa que hay que pasarla, no es de las más interesantes y con el aliciente de llegar a León y poder visitar su catedral. La primera parte de esta etapa, pegaditos a la carretera, como decía la primera parte por campos de cultivo con cantidad de canelas de regadío y esperando llegar a esa zona ya más cercana a León, más urbana, más industrial. Y bueno, pasaremos lo antes posible, tomemos el tráfico que nos acompaña en todo momento a lo largo de esta etapa. Aquí tenemos el puente que nos lleva a Villarente, el puente que cruza sobre el río Porma. ¡Madre mía! No, no, hay que pasar por aquí, ¿eh? ¡Qué foforito! A ver, que no me pasen por encima. Seguimos por donde nos mandan las flechas, jugándonos el tipo para cruzar la torreada. Efectivamente, giramos a la derecha y durante un tramito, por fin, vamos a alejarnos un poquito de los coches. Vamos 20 metros alejado de la carretera y hacia el oeste, hacia León. Pasaremos ese colladito y desde allí ya se verá la ciudad de León. ¡Ah! Y el Cade le dijo al obispo, ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Estamos en el alto del portillo y seguimos aquí por esta pista paralela, pero un poco alejada de la carretera, por suerte. La verdad es que tapa prácticamente prescindible, porque no aporta nada, no es bonita, lo que sí es bonito es llegar a León. De hecho, alguno de mis compañeros de los que está haciendo el camino ahora, que nos hemos juntado en el camino, pues, han hecho esta etapa en autobús y no pasa nada. ¿Dónde vas, perrito? ¿Estás tan solitario? Ven aquí, bonito, ven, ven que no pasa nada. Bueno, 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 pasa. ¡Eh, chiqui! Pero bueno, que soy un peregrino, pero ahí está el portillo, partido de ahí, bajada hasta León. Bueno, yo la verdad es que por aquí no sé dónde tengo que ir, por dónde tengo que ir. Había una flecha ahí atrás, a 100 metros, pero aquí me encuentro con todo este Colacao, que no hay flechas, es una mega rotonda. Ahí al fondo se ve un cartel del camino, o sea que, todo esto hay que pasarlo así, como voy, por esta rotonda, al borde de la carretera. Aquí vemos pasada la rotonda, las señales de camino de Santiago, efectivamente, y está la nueva pasarela que han construido, recién construida, que todavía no sé si está abierta. Bueno, declaro inaugurada esta pasarela, toda nuevita, allí vemos León, y aquí el camino que han hecho nuevecito para los peregrinos. ¡Madre mía! ¡Qué ganas tengo de llegar a León! Bueno, yo sigo las indicaciones. Frechas, cartel, y al fondo otra pasarela, para los peregrinos. Pasarela, esta ya tiene más años, está inaugurada y todo, ya se cortó la cinta. Puente Castro, Crucifijo, y el peregrino que nos indica que vamos bien por el camino de Santiago, y tampoco puedo evitar el cartel de Corte Inglés. Donde, por cierto, todo el material de Chiruca está ahí, o sea que, a buscarlo. Dejamos ya Puente Castro, y entramos en León, por este puente, en la ciudad de León, cuarta ciudad por la que pasa el camino de Santiago, desde que salí de Sant Joan de Pie de Por, Pamplona, Logroño, Burgos, y León. León, que en el año 70 d.C. era un campamento romano que dio origen a la ciudad. Y aquí entramos, atravesamos la muralla, entramos en la calle Puerta Moneda, que es por donde entramos ahora, y en busca del monasterio de las Benedictinas. Calle Herreros, flecha que nos indica a la derecha, calle Escurial, Santa María de Carvajal, efectivamente. Este es el convento de las Benedictinas, y me han dicho que son a rajatabla. Venga, vamos hacia adentro. ¿Qué hay? Muy buenas. ¿Pello? El mismo. Nacho. Un placer. Buenos días, caballeros. Nosotros habíamos trovado el mercado. Cállate, déjame paz. Con langostinas. Hay que afirmar el... Te lo pongo abajo de todo, pero... Vamos a ver. Hacerlo a la vuelta. Ahí ha quedado. León. Efectivamente, el León. Ahí lo tenemos. ¡Yepa! Otra etapa menos, cortita, 18, pero pesadita, porque era todo carretera. Bueno, calle de la Rúa, y aquí estamos, el restaurante de la Taberna, donde me voy a dar un homenaje esta noche. Bueno, pues León, la catedral. Y vamos a echarle un vistazo por dentro. ¡Vamos! Plaza Mayor, donde ha habido mercado en el día de hoy. ¿Y esto qué es? Pero bueno, qué pinta tiene esto. Pues son miscalas. O sea, con la espada te nombra caballero. Sí, a la vieja osanta, como los caballeros del rey Arturo. Y ya te despides. Es muy bonito. Y tienes el logo que firmar en el libro de oro de la orden. Una cara de compungir el gobierno. Y ya te despides. Está bien. Y ya te despides.